Mejores trabajos en Minneapolis en español para inmigrantes o residentes Minneapolis es una de las ciudades de Estados Unidos más prósperas en sentido económico Tiene un gran desarrollo y su crecimiento económico se puede ver claramente Por ello es una gran opción para que los inmigrantes consigan trabajo Pero siempre es importante tener un nivel de inglés para poder conseguir un buen trabajo Sin embargo la siguiente es una lista de los mejores trabajos en Minneapolis en español Por si acaso el inglés no es lo tuyo Conoce los mejores trabajos en Minneapolis en español En Minneapolis es muy sencillo encontrar un trabajo de calidad Solo debes visitar los portales de empleo Son muchas las opciones que ofrece y siempre podrás encontrar algo que se ajuste a tus habilidades Y que puedas realizar aunque hables español Número 1. Construcción La construcción siempre será una buena opción para las personas que desean trabajar Pero no dominan muy bien el inglés Además este es un trabajo bien pagado en Minneapolis Sobre todo porque es un sector muy demandado En la ciudad siempre están realizando proyectos de construcción o remodelación Los cuales necesitan de muchos trabajadores Así que no será difícil encontrar un puesto de empleo en este sector de la economía Número 2. Guía turístico Existen agencias de turismo que ofrecen paseos y tours a personas que hablan español Por lo que se necesitan guías turísticos que hablen este idioma Así que es una opción para aquellas personas que desean encontrar un trabajo hablando español Claro para aspirar a este trabajo es importante que conozcas muy bien la ciudad Para poder mostrarte los lugares más importantes de los turistas Sin embargo siempre será más sencillo conseguir este trabajo si se domina un poco el inglés Número 3. Fábricas La industria de manufactura de Estados Unidos es una de las más grandes del mundo Y en Minneapolis se encuentran muchas de las fábricas principales del país Por lo que no será difícil encontrar trabajo como obrero en una fábrica En algunas de ellas puedes encontrar trabajos como obreros y no necesitas experiencia ni un gran nivel de inglés Por lo que es una opción que debes tener en cuenta además de que en general se trata de trabajos bien pagados Número 4. Limpieza La limpieza de los edificios de empresas o de negocios es una oportunidad de trabajo para las personas que no saben hablar inglés En general existen diferentes empresas que ofrecen servicios de limpieza a los negocios En el caso de que consigas trabajo como personal de limpieza deberás mantener limpias las zonas asignadas Parte de los conocimientos previos que debes tener se relacionan con las técnicas de limpieza O con los productos que se pueden usar para limpiar Número 5. Servicio de entrega Si no tienes un gran nivel de inglés también puedes trabajar para una empresa de servicios de entrega Solo debes saber manejar y en algunas ocasiones contar con un vehículo para trasladarte Este trabajo es una buena opción ya que además del salario base que pueda pagar la empresa con lo que trabajas Puedes recibir propinas de los clientes Por lo que es una excelente opción para ganar mucho dinero aunque no sepas hablar inglés Por lo tanto si quieres establecerte en Minneapolis pero no sabes en qué trabajar Estas son las mejores opciones para quienes solo hablan español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!